¡Estoy muerta de amor, señor! ¡Muerta de amor! No lo sabe mi pulso, ni mi pierna, ni el eco de mi voz, ni mi cintura, ni lo sabe la luna que está interna en el jardín de amor y calentura. Y estoy muerta de amor, señor, como una rosa tierna, como una gacela en la llanura, como un agua redonda en la cisterna o un perro de amarilla dentadura. ¡Muerta de amor, señor! Y es con tu crisis, y he paseado mi cadáver de amor iluminado como un espantapájaro siniestro, la gente sin asombro me ha mirado, y ninguno el sombrero se ha quitado para rezarme un triste padre nuestro. ¡Muerta de amor! ¡Muerta de amor! Por telling es de esclava, yo me señoría por tu libertad. ¡Ay, pena! ¡Peneta, pena, pena! Pena, pena de mi corazón, que me corre por las penas, penas, con la fuerza de un ciclo. Es lo mismo con los glauques, tinieblas y penenas, es un potro desbocado que no sabe cómo va. Es un desierto de arena, pena, es mi gloria no pena, ay pena, ay pena, ay pena, penita, pena. Yo no quiero flores, dinero ni palmas, quiero que me dejen llorar tus pesares, y estar a tu vera, cariño de l'arma, de viento mergianto, de tus soleares. Me duelen los ojos, te miras sin verte, reñado de mí. Que tienen la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril, ay pena, penita, penas, pena de mi corazón. Que me corre por las penas, penas, con la fuerza de un ciclo. Es lo mismo con los glauques, tinieblas y penas, es un potro desbocado que no sabe cómo va. Es un desierto de arena, pena, es mi gloria no pena, ay pena, ay pena, ay pena, penita, penas. Es lo mismo con los glauques, tinieblas y penas, es un potro desbocado que no sabe cómo va. Es un desierto de arena, pena, es mi gloria no pena, ay pena, ay pena, ay pena, penita, penas. Es un desierto de arena, una puerta de regalo, ay pena, ay pena, ay pena, ay la réponda que no sabe cómo va. Gracias.